¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer slime con escarcha o glitter. Es muy sencillo y fácil de hacer. Ustedes pueden utilizar su escarcha o glitter favorito. ¡Empecemos! Luego vamos a utilizar baking soda o polvo de hornear. También pueden utilizar bicarbonato puro. Este es en polvo. Vamos a utilizar solución salina, que es para limpiar los lentes de contacto. También vamos a utilizar pegamento transparente. Este es pegamento de escuela. Una cuchara para medir. Vamos a utilizar escarcha o glitter o purpurina. De la finita y un poquito más gruesa. Ustedes pueden utilizarla en su color favorito. Vamos a utilizar un recipiente para mezclar. Y un poco de agua. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner un par de cucharadas de nuestro pegamento transparente. Así. Dependiendo de la cantidad que ustedes quieran hacer. Pueden hacer más o pueden hacer un poquito menos. Voy a utilizar más o menos una cucharadita pequeña de polvo de hornear o baking soda. Y lo voy a mover. Voy a poner un poquito de agua también. También quizás unas dos cucharaditas pequeñitas de agua. Y voy a moverlo. Cuando esto esté mezclado. Ustedes van a ver que se hace como una especie de... Así. Entonces cuando ya esté bien mezclado. Vamos a utilizar nuestras gotas de solución salina. Y le vamos a dar un par de chorritos. Así. Para que esto comience a mezclarse. Eso es. Así. Y entonces ahora ven como se ha hecho de esta manera. Vamos a tomarlo con las manos. Eso es. Miren. Yo lo que hago ahora es que ya cuando lo tengo en esta consistencia. Lo guardo en un tupper. Más o menos. Por unas... Lo pongo toda la noche. Pero ustedes lo pueden dejar unas cuantas horas también. Y ahora les voy a enseñar. Como le vamos a poner el glitter. Bueno. Ya lo dejé toda la noche. Ustedes mientras más días lo dejen. Si lo dejan cinco días. Se pone realmente transparente. Yo le dejé toda la noche. Miren. Y entonces vamos a aplicarle ahora nuestro glitter o escarcha. Primero voy a comenzar con la pequeñita. Yo lo que hago es esto. Lo pongo así. Y entonces pongo un poquito. Así. Ustedes pueden escoger su escarcha favorita. El color que más les guste. Y entonces le pongo un poquito de la más gruesita. Así. Y entonces simplemente ahora le voy a dar hacia el centro. Así cubriendo. Para que no se salpique. Miren. Y ya prácticamente tenemos nuestro slime con glitter o escarcha. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó. Y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook. DIY. Maggi Videos Tutoriales SF. La Casa de Cartón Tutoriales para Niños. Y el nuevo donde están todos los videos. Maggi Videos Tutoriales en Facebook. Quiero enviar un saludo muy cariñoso a todos los suscriptores de nuestro canal. Cada día estamos creciendo más. En especial hoy le voy a mandar un saludo muy cariñoso a Nika Díaz. A Fabiana Music. A De Todo Un Poco. A Maciel Flores. A Luis Jiménez. A Gaby Vásquez. A los hermanos Descubren Todo. Y a Mascotas Mascotas. Espero que tengan una estupenda y formidable semana. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!